Hola amigos de Mercedes-Benz, hoy vamos a conocer todo sobre la Mercedes-AMG G63 Vituro, la SUV más icónica de la marca en su versión AMG. Cuenta con un diseño inigualable y elegante, faros multibim LED, cristales tintados oscuros, techo corredizo y rin AMG de 21 pulgadas con 5 radios dobles color gris titánico. Sus detalles comfort incluyen integración de smartphone y command online. En la parte interior cuenta con un único volante AMG Performance en microfibra dinámica, puesto de conducción de 12.3 pulgadas, iluminación de ambiente y sistema de sonido surround Burmester. Su sistema de seguridad incluye 8 bolsas de aire, AMG Ride Control, asistente activo de distancia Distronic, sistema de control de la pérdida de presión de los neumáticos, servofreno de emergencia activo, sistema Pre-Safe, sistema de llamada de emergencia de Mercedes-Benz y paquete de asistencia. Los highlights de este modelo son Ayuda activa para estacionar con Parktronic, puesto de conducción widescreen, cámara de 360 grados y módulo de comunicación para el uso de los servicios Mercedes MeConnect. Este modelo cuenta con un motor V8 de 4 litros que le permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos. La Mercedes AMG G63 es la combinación perfecta entre la elegancia, versatilidad y tecnología de punta. La Mercedes AMG G63 es la combinación perfecta entre la electricidad y sahib. La Mercedes AMG G63 es la de la electricidad y la التي se aprivede en la electricidad. La Mercedes AMG G63 es una gran parte de la electricidad.